El cóndor de los Andes Sus alas lentamente desplegó y bajó al río Azul para beber, beber. Tras él la tierra se cumplió de verdad, de amor y paz. Tras él el campo floreció y el sol brilló sobre el trigal con su cantar, su canción. El cóndor al pasar me dijo así Súbete sobre mí y lo verás Entonces a su cuello me agarré y volé más allá de la inmensidad. Y vi la tierra desde allá Por pitar de amor y paz Y vi un mundo sin fronteras Y la unidad dentro de mí Es lo que sentí Agradecí Mil gracias fiel No Nim No 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 Gracias.